Pueblo Oaxaqueño Santa María Tonaguía Santa María Tonaguía, un pueblo mije alta, su viacrucis que tuvieron lugar por las calles del pueblo, mantienen a través del tiempo el arraigo a su cultura. Muchas de sus tradiciones están estrechadamente ligadas a la religión, que por la función de las culturas ancestrales y novohispana se originaron celebraciones inigualables. Entre los meses de marzo y abril se viven en los pueblos de Oaxaca las tradiciones de Semana Santa en la que se rememora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, un periodo que invita principalmente a las y los devotos de la religión católica a la reflexión de sus acciones. Y cautiva a visitantes de otros pueblos que se encuentran con esta conmemoración en la que coinciden celebraciones religiosas y culturales. Les dejamos un pequeño video de Santa María Tonaguía, Ruaia Gavía Alta. Los invitamos a que se suscriban a este canal, compartan, comenten y le den una manita arriba. Muchísimas gracias. ...a saber dar resultados a nuestra vida de este mundo. Que nuestra voluntad y nuestra libertad ha sido también por el amor que Dios ha tenido en nosotros, que ha mandado a Jesucristo para que muriendo en la cruz nos perdonara de nuestros pecados. Que nuestra voluntad y nuestra libertad, hacia donde nos conduce el camino de la verdad, nos oriente Jesucristo que vino a nosotros para darnos esa felicidad que habíamos perdido por el pecado. Que estemos orientados firmemente en la fe para caminar en ese perdón que Dios nos ha dado y que sepamos perdonar a nuestros hermanos. ¿Cuántas veces hemos ofendido a Dios? ...cuántas veces nos ha perdonado. Y estos somos testigos nosotros. Somos conscientes de que nuestra debilidad nos ha alejado de la gracia de Dios. Dios nuestro Padre, Señor nuestro, te pedimos ciertamente que nos perdones, que nos conduzcas, que nos limpies nuestra alma. Y si Dios está con nosotros, nuestra vida tiene otro sentido. Dios fue el que hizo todo lo que tenemos, lo que somos y lo que disfrutamos. Él es el que acabó con el odio, la envidia. Él fue el que nos perdonó de nuestros pecados. Él ha construido esa iglesia que somos parte todos. Cristo es la cabeza. Cristo es el que nos conduce. Nosotros somos su pueblo. Somos su cuerpo. Nosotros nos dejamos tocar por la gracia de Dios y bañados de la luz del Espíritu Santo, continuemos nuestro caminar hacia la gracia de Dios y a prepararnos a la Pascua de Cristo. Esta es la voluntad del Padre, que nos amemos los unos a nosotros. En el cielo y en la tierra sea para siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo. Como era el principio, bendito, bendito, bendito. Amén. Vamos a cantar. Bendito, bendito. La banda, ¿sí? ¿Lo sabe? Sí. El Espíritu Santo. Amén. Bendito, bendito. 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 Bendito, bendito, bendito. ¿Vale? 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 ¿Tú tocas? ¿Tú tocaste esta noche? Sí, mi señor, es tu hermano. ¿Tú tocaste esta noche, hermano? No, es el otro. ¿Tu hermano? Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantañaban a Dios. Los ángeles cantañaban a Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantañaban a Dios. Los ángeles cantañaban a Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantañaban a Dios. Los ángeles cantañaban a Dios. Los ángeles cantañaban a Dios. Hermanos, tenemos que ser muy inteligentes para descubrir el gran amor que Dios nos tiene, para aceptar su santa voluntad, que es la voluntad necesaria para estar bien fundamentados en ese amor de Dios que se ha manifestado en Jesucristo. Tenemos que ser también firmes en la fe para luchar contra el enemigo, para vencer las tentaciones. Así como Jesús nos ha dado ejemplo de rechazar cuando el demonio lo quiere tentar. De una manera muy fácil y muy sutil, nuestra fe debe de sostenernos, dar muerte al pecado. Señor, el Espíritu nos da la vida para que todos en este camino que nos conduce a la patria de Dios Padre, que podamos nosotros llegar limpios, amándonos los unos a los otros y podamos caminar en esa ayuda continua de nuestros hermanos más necesitados. Ojalá que esta cuaresma, hermanos, sea para nosotros un momento de particular, de iluminación por parte del Espíritu Santo para que efectivamente descubramos dónde y en qué estado podemos caminar hacia la casa del Padre. Confiados a este gran amor y a esta gran promesa de Dios Padre que Jesucristo ha venido a nosotros para perdonar todos nuestros pecados. Sigamos con ese deseo de ser firmes en nuestra fe y mostrándonos que somos católicos cristianos como miembros de la iglesia que Cristo fundó. No podemos negar que Cristo, con la fuerza del Espíritu Santo, sigue sosteniendo a nuestra iglesia con tantas dificultades, problemas y que Dios ha dicho quiero un rebaño bajo un solo pastor, que esto día a día se vaya haciendo realidad y que podamos cumplir con la voluntad de nuestro Padre. En el cielo y en la tierra sea para siempre alabado, el corazón amoroso de Jesús ha tramitado. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Que esta bendición nos sostenga, nos bendiga, nos protege y nos guarde a los que vamos en esta procesión y a todo nuestro pueblo de aquí de Santa María Tonaguía y a los que están fuera, a los que han venido también a participar de la fiesta, nos bendiga a su pueblo, a su comunidad y a su familia y a todos nuestros hermanos que se encuentran fuera de nuestras comunidades. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Adiós, Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! Música 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 Perdona tu pueblo, Señor Perdona tu pueblo, perdona el destino 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 Hermanos, Hermanos, esta historia del amor, de la salvación y de la entrega de Jesús para perdonar nuestros pecados, es un regalo para nosotros. Como Dios muchas veces permitió que nos sucedieran las cosas que hemos experimentado, es para una vez más tener la certeza de que Dios no nos abandona, que a pesar de nuestras heridas, nuestros tropiezos y nuestras caídas, Dios está con nosotros. Es la prueba más grande que Dios da para nosotros de su amor. Mandar a Jesucristo para que, hecho hombre como nosotros, viva como nosotros y muera también en esa actitud de poder nosotros aceptar la muerte. Es la prueba más grande que Jesús pudo haber tenido, morir para perdonarnos. La purificación que vamos haciendo, hermanos, en este caminar, cansancio, sol, sudor, es para que nosotros también podamos sentirnos solidarios con Jesús cuando llevó la cruz en sus hombros. Es la cruz que nosotros debemos de aceptar. Cada uno, tu niño, tu joven, tu adolescente, tu papá, tu adulto, todos somos verdaderamente testigos de que Dios nos ha amado y que nos invita a que carguemos con nuestra cruz. Es la prueba que nosotros podemos aceptar y responder con una conversión personal, haciendo la voluntad del Padre. hermanos, así como José, el hijo de Jacob, se vio en la necesidad de perdonar a sus hermanos, nosotros también aceptemos que Dios nos ha perdonado y que tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Si tienes algo en contra de tu hermano, deja tu ofrenda, tu vergüenza, tu orgullo, y ve y pídele perdón a tu hermano. Y de esa manera te convertirás en un hombre libre, feliz y dichoso, porque sabrás reconocer el perdón de Dios. En el cielo y en la tierra sea para siempre alabado. En el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era el principio de los tiempos conocidos de los tiempos sacramentados. Hermanos, al momento en que yo exalte el sagrario que tenemos aquí, Cristo, en el santísimo sacramento, cada uno piense en su interior que le va a pedir a Dios que le perdone. Y que esta vuelta que demos con este sentido de bendecir todo nuestro mundo, los cuatro puntos cardinales, llegue el perdón a todos los hombres. Gracias. 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 Los invito a que renunciemos al pecado y nos demos la oportunidad de la resurrección. El verdadero mal que reina en el mundo es el odio, la división, la envidia, el poder y el placer. Hermanos, que este tiempo de la cuarema es una ocasión propicio para que podamos entrar en esa gracia que la iglesia nos brinda para aumentar nuestros esfuerzos a renunciar al pecado. La lucha contra el pecado debe de ser una decisión personal, debe de ser un deseo personal, teniendo bien claro la conciencia de que Dios nos ama, Dios nos quiere y somos sus hijos. que esto nos ayude a que en esta fiesta le podamos pedir a Jesucristo y así como él se entregó porque quiso al Padre, nosotros también al recibir el perdón de nuestros pecados en ese camino de conversión, lleguemos a la fiesta de la Pascua con esa forma libre de poder decir he caminado en esa purificación. que el Señor nos ayude a ser prudentes como José, el esposo de María, nuestra Madre Santísima y Madre de Dios callar cuando tenemos que callar, hablar cuando tenemos que decir la verdad que el Señor nos fortalezca y nos bendiga, vamos a dar la bendición por la cruz que hemos venido recorriendo nuestro pueblo y así como le hicimos allá en la parte de abajo vamos a dar la bendición para que todo junto del mundo reciba la bendición de Dios. Amén el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso y la bendición de Dios Todopoderoso en el nombre de Dios Padre de Dios Hijo y de Dios Espíritu Si lo decimos amén 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 Gracias. 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 en nuestra vida diaria hermanos es la vida en la cual nosotros vamos luchando y vamos caminando pero si nos abrazamos de la mano de Cristo todo esto es superable que esta frescura que estamos aquí en el día de hoy es lo que nos ofrece Dios después de nuestra vida terminar una vida plena una vida feliz que no perdamos esa gracia de poder decir Dios gracias porque me amas porque me quieres, porque me perdonas porque me levantas cuando me tropiezo porque eres parte de mi vida ustedes han regresado a sus casas a sus hogares, a sus pueblos a su lugar de trabajo puedan manifestar con su vida personal sus acciones que Dios está con nosotros eso es eso es María María Madre de la Asunción que es un Cristo del Calvario en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Amén descansen ustedes si es necesario o vayamos a hacer nuestra celebridad en este día de fiesta mañana perdón hoy en la tarde los que gusten o acompañarnos en el Santo Rosario a las seis de la tarde y mañana a las siete de la mañana tendremos la misa del cierre de nuestra fiesta para poder también dar la transmisión de aquellos hermanos que van a regresar a sus lugares de origen a sus trabajos a su vida cotidiana a todas las personas que deseen confesarse a la hora del rezo del Santo Rosario el Padre va a estar confesando para todas las personas que deseen recibir esa reconciliación entonces se les avisa que el Santo Rosario suplicamos invitamos a todos los visitantes que arribaron a nuestra comunidad para dar realce a esta festividad invitamos pues a todas las personas toda la gente y todos los visitantes que nos visitan para dar realce a esta festividad por motivo del segundo viernes de cuaresma aquí la señora Elena Lorenzo les va a obsequiar unos unas poetitas unos trastecitos no sé que trae la señora pero les pido que se que se formen aquí en el centro aquí en el centro de la ciudad de la ciudad de todos de todos los visitantes para que así se lleven un recuerdito si pues invitamos a todos los que nos visitan a todas las personas todas las señoras los visitantes que vienen de allá de San José Chinantequilla San Bartolo Lachixóbal Santiago Tepitongo Santo Domingo Rayaga no sé de qué partes más vengan pero les pido que sea tan amable de formarse aquí en el aquí en el vacío que arribaron a nuestra comunidad para dar realce esta festividad por motivo del segundo viernes de cuaresma aquí con todo gusto los recibimos a todos los amigos de allá de San José Chinantequilla un fuerte aplauso para ellos porque ellos siempre nos dan realce ellos siempre vienen a hacer la fiesta aquí y por eso hay no es mucho no es de mucho valor lo que es la señora o lo que es la muchacha quien quien pone a sus órdenes unas cubetitas y es para todos los visitantes pasen aquí todos 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 que los visitan todos que están ahí por favor les pido que sean tan amables que pasar aquí por más de todos hay uno serio un 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 patrón solo que No se vayan a golpear, no se vayan a lastimar, despacito, a ver todos los visitantes que los visitan, Pablo de allá de San José, sin la tequila, todas las personas pasen aquí para que a ver quién se gana más, quién tiene más. Bueno, así sí se divierte la gente. A ver, aquí se divierte la gente con esas lincaritas. Y verás, nos da gusto, es un gusto y un placer convivir de esta manera con la gente que arribaron a nuestra comunidad para que, para dar realcia a esta fiesta prometida del segundo gobierno de Corazón. Bueno, hasta ahí se acabó. El que ganó, ganó, y el que no, pues, que Dios próximamente. Gracias a todos y a todas las personas. Y gracias a la señorita que nos donó este, este trasecito, y a Dira Velasco. Aquí a todos los jóvenes. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.